Hola, mi nombre es Kevin Amaya y hago parte del grupo investigativo de la Academia de Baile Folclor Latino. Nuestro proyecto son las pinturas rupestres y el nombre que recibe nuestro proyecto es El Grun. En él haremos una muestra artística dándole a conocer un poco de nuestras pinturas. Las pinturas rupestres se encuentran en grandes rocas pertenecientes a la serranía La Lindosa. En esas rocas podemos encontrar evidencias de vida de grupos humanos probablemente de la era precolombina. En estas rocas también podemos ver, nos proyectan estos mitos, leyendas y formas de vida de nuestros antepasados, los indígenas, en eras anteriores. También estas pinturas fueron hechas de minerales muy finos, extraídos de la naturaleza. Y lo que nosotros queremos como grupo es que se cuiden, que se den a conocer en todo Colombia, y por qué no decir en todo el mundo, y que sea un gran sitio turístico de nosotros los gaviarenses.